Agüita bendita que caes del cielo, puríficame, te lo ruego, puríficame mi cuerpo, puríficame mi roja sangre, puríficame mis blancos huesos. Agüita bendita que bajas de las montañas, puríficame, te lo ruego, puríficame mi mente, puríficame mi alma, puríficame mi espíritu. Agüita oscura de mares subterráneos, alimenta nuestros sueños con tu misterio. Bendito sea el rumor de tus manantiales, felices los ojos que descubren tus vertientes. Agüita de nubes quieres bosque y nosotros sacia nuestra sed de sabiduría. Danos hoy tu don de la transparencia, danos hoy tu don de la pureza. Agüita bendita de la pachamama, danos hoy alegría de arco iris. Agua remolino que fluyes por los ríos, gracias por regar nuestros cultivos, gracias por florecer las flores, gracias por nutrir la mar y todos sus seres. Agua turquesa de ríos de Patagonia, gracias por fluir libre, viva y salvaje. Agua turquesa de la madre tierra, sacúdenos con tu hielo para despertarnos. Agua hirviente del año que mapu, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo. Agüita bendita que estás en todo, ilumínanos nuestro camino.